Hola, hola. Ha sido una mala idea. No, no, de eso nada. Ha sido una idea estupenda. Estás preciosa. ¿Segura? Claro que sí. No, si es que el que se ha cortado soy yo. Perdona. A ver... No, es que yo no soy mucho de hoteles, champán... ¿Entiendes? Yo soy más de parte de atrás del coche. Pero que me encanta, me encanta y bueno, pues tendré que acostumbrarme a esto. Bueno, eso está bien. Porque a mí me gusta escaparme del trabajo para distraerme un poco, me relaja. ¿Abrimos el champán? Por supuesto. Señorita. Venga. Porque brindamos... Por nosotros. Por nosotros. ¿De qué te ríes? No, que... Que es que yo también tengo una sorpresa para ti. ¿Así? Sí. Cuando te fuiste del Moonlight, invité a tu cliente a un chupito y estuvimos un buen rato de charleta. ¿Y qué te dijo? Bueno, él poca cosa, la verdad. Hablé yo más de ti. Y bueno, del mundo de los abogados en general. ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Pues que eras la caña, lo mejor de lo mejor y que no me extrañaba que tuvieras una cola de gente deseando currar contigo de lo buena que eres. Pero qué mentiroso. Ah, también le conté una historia de... bueno, de una mala experiencia que tuve con un bufete de abogados muy famoso y de mucho prestigio. ¿Te la inventaste? Bueno, no del todo. Es una historia que me contaron hace tiempo, sí. Lo que pasa es que cuando la personalizas pues tiene mucho más impacto. Te lo agradezco mucho. Pero no creo que vaya a colar. Estoy segura de que va a dejarme. Qué poco confías en mí. Pero tú no te has dado cuenta que yo soy un seductor nato. ¿Por qué te crees que estamos aquí? Pero si esto ha sido idea mía. Sí, claro, claro. También tu cliente está pensando que ha sido decisión suya seguir currando contigo. Pero bueno. Muchas gracias. Eres muy bueno. Sí.